es Monday, January 10, 2022. Ok, Monday, January 10, 2022, ¿no? 2022. Tan rápido, mire, ya estamos 10 días del 2022, ¿qué tal? Rapidito pasa el tiempo, ¿no? Ok, Monday, January 10, 2022, o lo que dijo el compañerito, 2022. Las dos valen, ¿no? 2022, 2022. Listo, no se olvide, registre la asistencia en el chat, apellido y nombre. Bien, hacemos una revisión de lo que usted sabe, rapidito, ¿no? A ver, ¿quién me dice? Six basic forms of verbs. ¿Cuáles son esas seis formas básicas de los verbos? A ver, vamos por acá, hasta que se me abre el archivo en la computadora de la otra que me ayuda. Ok, campo verde Daniela. ¿Cuáles son esas seis formas básicas de los verbos? A ver, ¿se acuerda? Primero teníamos, ¿me ayuda? Campo verde. Eh, sí, ¿me puede repetir lo que te dijo? Ah, ya. Eh, nosotros aprendimos al inicio del año, o recordamos al inicio del año, seis formas básicas de los verbos. Entonces, usted tenía infinitiv, ¿ya? ¿Cuál más teníamos? A ver, infinitiv. Los, los nombres nomás, ¿se acuerda que teníamos los nombres? Simple, simple, simple. Simple form. Sí, simple form. ¿Qué más era? Simple form. ¿Qué más, qué más era? Eh, pues, simple form. Sí, es form. Pass form. Sí, pass form. Eh, pass participle. Ya, pass form. Así me dice usted. Infinitiv, simple form, pass form. Ah, pero nos faltó una, nos faltó una. Es form. Es. Vamos en orden, ¿no es cierto? Es form, ya, ahí está. Es form, ya. Y ahí sí, pass form. Pass form. Form. Pass form, ya, ahí sí. Luego. Eh, pass participle. Yes, pass participle. And. Present participle. Perfectamente contestado. Pass participle, present participle. Esto sí sabemos, ¿no es cierto? Ustedes saben más que yo ya esto. Ahora. Segundo A. Para ponerle la actuación. Enero. Diez. Ahí estamos. Nero diez. Ya. Entonces mire. Infiniti, simple form, es form, pass form, pass participle, present participle, ¿no? Pero para esto nosotros necesitamos los verbos. Cualquier verbo, ¿no es cierto? Dentro de esos verbos puede ser, puede ser un verbo regular o irregular. Regular o Regular o irregular, ¿no? Y ahí tenemos. El verbo puede ser regular o irregular. Ejemplo. Entonces, colocamos To, por decir, ¿no? To Con regular, ¿no? To play, ya. Completemos ese cuadrito. Veamos con Ariana. A ver, Ariana, ayúdeme. To play, infinitiv. Simple form. Play. Play. Perfectamente contestar. S form. Play. Yes, play. Pass form. Play. Yes, play. Pass participle. Play. And Present participle. Play. Perfectamente. ¿Sí? So you say to play, play, play. Played. 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 Because this is regular. ¿No? This is regular. You say Ed. Ed. Tanto para el pasado como para el pasado participio. Ed, ¿no? Ahora vamos con un irregular. ¿Qué le parece si yo le digo To A ver. To drink. Pongamos ya. Ok, Ariana, gracias. Emily Armas. Siga. ¿Qué le parece si yo le digo to? Drink. Correcto. Drink. Le quito el to. Ya está. La forma simple. Es. Drink. Drinks. Ya está. Ahora sí. Cuidado aquí. Pass form. Drink. Ok. Drink it. Segura. Cuidado. Cuidado. ¿Será drink it? Si es irregular. No se preocupe. A ver. Lea, por favor. Ha sido. Drank. Drank. ¿Y el participio ha sido? Drunk. Ajá. ¿Y el ING o present participle? Drinking. Ese sí. Drinking. Que perfectamente. Mira, ahí está. To drink, drink, drinks. Drunk. Drunk. Drinking. Aquí es nuestro problema, ¿no es cierto? Drunk y drunk. No aumentamos de de. Porque es un verbo irregular. Esto tenga presente, por favor. Desde un siempre hasta siempre. ¿No es cierto? Porque la vida de estudiante no termina, ¿no? Yo también, como ustedes, tengo que seguir aprendiendo mucho más. No es que yo ya sé todo, ¿no es cierto? Entonces, mire. El profe dice, cuidado aquí. Pass form y el pass parsicle. Aquí es donde usted tiene verbo regular y regular. Aquí aparece regular y regular. Cuando es regular, aumente de. Plate, plate, ¿no? Tanto para el pass form, para el pass parsicle. Y cuando es irregular, cambia su forma completa. Mire, drunk y drunk. ¿Cierto? Es diferente. Entonces, con la profesora Esperancita, ustedes tenían las pruebas de verbo, ¿se acuerdan? Fue unos tiempos le digo, ¿no? Octavo y noveno, full verbs. Usted sabe más que yo. Y, mire, acá estamos solamente recordando. Ahora. Present participle y past participle. Mire, aquí tiene esta palabra, mire. Participle, participle. ¿Sí ve? Participle, participle. Acá el uno es past y el otro es present. Y aquí vamos a topar en nuestra, en nuestro librito, la página 88. ¿Sí? Abra su libro. Página 88. Open your book, space, 88. 88. Student book, ¿no? Student book. Y ahí está. 88. Su librito. 88. Y ya está. Y mire, aquí en esta página, en su librito nos dan el uso de past participle y present participle. ¿A qué se refiere? Cuando es verbo irregular, termina en ed. Cuando es verbo irregular, tiene su forma propia. ¿Sí ve? Y present participle facilita cuando usted añade ing, ¿no? No hay problema. Usted añade ing, play, playing. Drink, drinking. Entonces, si usted se ubica aquí, el past participle y el present participle, me va a entender lo de la página 88 al pasito, ¿no? Al pasito, ¿no? Entonces veamos si es cierto. Vamos a ver. No se olvide, todos deben estar en su librito, página 88, ¿no? Sí, página 88. Seguimos, seguimos. La siguiente dice, ahí está, amigo. Página 88, por favor. Su librito, página 88. ¿Ya? Veamos quién está apagada la cámara para... No quiero sancionar empezando el lunes, ¿no? Pero usted me obliga. ¿Listos? Veamos quién está prendido a la cámara. Gracias, Molina, Romy, Dulce María, este, Arianita, Steven, Mata, Fernando, Daniela, Doménica, Llanes. Perfecto. Pasmiño, Brián, Alejandro, Paranico, Sadamo, Caña, Viteri, Mercedes, Nayeli, Carrera, Valeria. Perfecto, vea. Muy bien. Este, Camila, Pilla, Juan, Barra, Daniela, Armas, ¿no es cierto? Vea, les veo clarito. Un gusto verles a todos ahí. Claro que uno que otro no me ha perdido la cámara, pero, por favor, tiene que encender la cámara. Entonces, vamos al librito, ¿no? Vamos al librito. Se me perdió el librito. No, acá está. Ya. Entonces, mire, ayúdeme leyendo Camila Astudillo. Siga, niña Astudillo. Participles. Participles. A participle is a verb for which can be used as an adjective to modify a noun. It of M, M, I, N, G, or E, D. ¿Qué le parece? Mira, ahí está. I, N, G. O, E, D. No, teacher. Dice, mejor pasemos esto. No, no, no. Tenemos que detenernos un poquito. Y dice así. Observe. Vaya pintando en su librito. Ayúdeme pintando las siguientes palabras. Dice. A participle. Puede ser presente o pasado, ¿no es cierto? Ustedes ya vimos, ¿no? Participle. Puede ser present o past. Is a verb. Claro, es un verbo. Ahí está, mire. Form. V. Which can be used as adjective. Mire, qué interesante. Esas formas del verbo pueden ser usadas como adjetivos. ¿Para qué? To modify a noun. ¿Se acuerdan ustedes de los adjetivos happy? ¿Se acuerdan cuando nuestra profe nos ponía hasta con dibujitos? Happy. Sad. ¿No? Angry. No, este no me gusta este gráfico. Hungry. ¿Se ve? ¿Qué más teníamos? Expensive. Cheap, decía también, no, barato. Etcétera, etcétera. Esos son adjetivos normalitos que usted los conoce. ¿No? ¿Pero para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve? Para calificar un sustantivo. Por ejemplo, usted dice, I am happy, dice, ¿no? Estoy feliz, dice, el lunes, dice, I am happy. No, dice teacher, I am tired, dice. I am tired. Está cansado. Mire, ahí tenemos, mire, E de. Tired. ¿No? Por ahí dice, my sister is at. ¿No? Por ahí dice, otro ejemplo, a ver, veamos. Usted dice, that is a happy man, ya. Efraín dice, happy man, dice. Siempre está, feliz, dice. That is a happy man. ¿Cierto? Entonces, mire, cuando usted tiene el adjetivo happy o cualquiera de ellos, sad, angry, expensive, chee, etcétera, siempre va antes del sustantivo, mire, happy man. No dice, that is a man happy. Cuidado. Cuando usted califica el sustantivo en inglés, el adjetivo, digamos, va antes, ¿no? Eso sabe usted. El adjetivo va antes del sustantivo. Aquí está, mire. Happy está antes del sustantivo cuando califica. Entonces, aclarando eso, seguimos, dice. It often ends en ng o ed, lo que, lo que acabé de decir, ¿no? Present particle termina en ng. El verbo termina en ng. Y cuando es vero regular, aumenta ed. Y si es irregular, tiene su forma propia. Cuando dijo drink, drunk, drunk. Ok. Vamos. Present particle. Aquí está nuevamente. Present particle. Siga. Me ayuda Daniela Campover. Daniela. Turning. Siga. Turning. Turning objects into potholders. Is an. Or is an interesting notion. Correcto. Siga. The crying. The crying baby is meant to have a fever. Correcto. Entonces, mire. Turning all gins into potholders. Usted recuerde que hay esos, esos documentales en internet, ¿no? Dice, no bote el gin ya utilizado, ya usado, el viejito, ¿no? Los gines viejitos. Usted lo recorta y puede hacer unas cartucheras hermosas, ¿no es cierto? O puede, este, recortar y hacer forros del cuaderno, ¿no? ¿Cierto? Dice, es una idea interesante. Interesting notion. Y ahí está, mire, ing. Interesting. Está usado como adjetivo. The crying baby seems to have fever. Parece tener fiebre. The crying baby, el bebé que llora. The crying baby. Ahí tiene, mire, ing. The crying baby. Entonces tenemos que los verbos ing pueden ser usados como, adjetivo. Y ahí está el sustantivo baby y el sustantivo notion. Antes del sustantivo, interesting notion. Antes del sustantivo, crying baby. Entonces, el vero con ing sirve de adjetivo. Seguimos. Alanis. Gracias, Daniela. Vamos con Alanis Carrera. Present. The company called for, no, grow flip-flops and use the river as holding material of the grow. Listo. Luego dice, TerraCycle. TerraCycle transform this carrot to wind going into a variety of plastic products. Ok. Si me ayuda, por favor, la niña Valeria. Si está, Valeria. Sí. Valeria, ayúdeme con su computador o su aparetito que tiene al lado, pues de pronto su celular. Flip-flops, no estoy seguro. ¿Qué quiere decir flip-flops? Consulte, por favor. Ayúdeme, Valeria. Ahí en su traductor. Flip-flops. Me parece que es goma o elástico o algo así. Flip-flops. O alguien, aparte de Valeria, si me ayuda. Flip-flops. Dice en electrónica un biestable. En inglés llamada flip-flop y lads es un circuito multivibrador. Claro, pero eso dentro de los circuitos. Pero me parece que es... Bueno, aquí dice, ahora, es un unused... Dice, worn flip-flops and used the rubber as building material for playgrounds. Es la goma o el caucho, dice. ¿No es cierto? Entonces, the company collected worn... También son los chancas. Es, ese sí, ¿no? Gracias, Valeria. So, the company collected worn flip-flops and used the rubber y utiliza la goma, o sea, el plástico, as building material for playgrounds. ¿Qué le parece? ¿De dónde sacan ese plástico para los juegos del parque, no es cierto? De esos toboganes, por ejemplo. Justamente de ese plástico reciclado, ¿no? Gracias, Valeria. Dice, terra cycle transform discarded chewing gum. Bueno, el chicle, mire, es un desperdicio, ¿no? El chicle. En vez de pegar debajo de la banca, porque nos reciclamos, ¿no es cierto? Servía la compañerita. ¿Se acuerda de esos buenos tiempos? En el aula, ¿no? El chicle debajo de la banca. Ahí tenía una colección completa. Bueno, chewing gum. Chewing gum es el chicle. La goma de masticar. Into a variatio plastic products. También, ¿verdad? Para reciclar el chicle. Y ahí tiene, lo que nos interesa a nosotros del chicle y eso. Es el verbo, ¿no es cierto? Wern and discarded. ¿Sí ve? Wern. ¿De dónde viene Wern? Por ahí va la flechita. Observe. Observe la flechita. ¿De dónde viene Wern? Ahí le pongo. Where. The verb is to where. Llevar puesto. Where. Simple form. Where. Es form. ¿No es cierto? Pass form. Word. Word. Pass participle. Word. Ahí está mi. Word. I-N-G. Wearing. Miren. Entonces, la flechita está mal ubicada. Deberíamos ponerle dónde está el verbo. Así. Miren, ¿de dónde sale el Word? Acá está, vean. To wear, wear, wear. Vestir, llevar puesto. Word. Word. Wearing. Y abajo tiene discarded. ¿De dónde viene discarded? To discard. 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 Discarded. Discarded. Discarding. ¿Listo? Vamos más abajo. Vamos más abajito. A ver si me puede ayudar pintando este I-N-G que está aquí. Esto quiero que pinte en su librito. Y esto es lo que le voy a pedir que me suba a Edukai, ¿no? ¿Sí? Este de aquí. I-N-G. I-N-G. Por acá. Worn. Y discarded. Si es irregular, tiene su forma propia. Si es regular, tiene punto. Ya. Vamos más abajo. Mira, ahí tenemos ahora phrases, participial phrases, frases, ¿no? Frases. Estas frases pueden ir al inicio, a la mitad o al final. Listo, 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 se fue esto de aquí. Ya. Ayúdeme, Leslie Carrillo, siga. Leslie. Leslie. Ya, antes que empiece. El participio al phrase functions as an adjective o adverbio in essence. Ahora, la frase preposición, la frase preposición. Adverbio funciona como adjetivo o adverbio también. ¿En dónde? En una oración. Ahora sí, siga. Beginning. Beginning. This come right before the nouns, they describe and not follow by class. Dice, esta, estas vienen, this come right before the nouns, claro. Vienen directamente antes del sustantivo, que describen. Y siguen por coma. Siga, ejemplo. Niña. Following. Following the slogan, eliminate the idea for wasps. Terra. I call success enduring the world's garbage. Ok. A cash code. Ya. Y la otra dice, annoyed. Siga, annoyed. Annoyed by the noise from next door. The guest requested the change rooms. Ya, lo que nos interesa, aquí está, mire. Following, ING, y annoyed, ED, ¿no? In the middle, siga Leslie Chipuxi. Niña Leslie. The information is important to meaning of the sentence. The pattern doesn't use comas. Dice, si la información es importante, to the meaning of the sentence, al significado de la oración. The pattern doesn't use comas. El modelo no usa comas. Siga. Consumers. Consumers thinking their thoughts, using their thoughts to dispose of items that could be reused. Consumers thinking they are through using their old stuff. Consumers thinking they are through using their old stuff. All stuff thinking, ¿no? And you say, a group injured by the new law. Entonces ahí tenemos lo de Celeste, el ING y el ED, ¿no? End. Siga, ambas. Niña, ambas. End. Al final. This. Ambar. Present. Así está. Siga, siga. This. This usually come after the known they describe. Ok. Vienen al final. ¿Qué digo? Vienen después del sustantivo que describen. Siga. Old. Old life in day. The program in cooperation with company Calle de Rye. Cicle. Yes. Glenda. Siga. Glenda Sack Air Class Might Riding Dow de Hayen. Listo. Marque por favor los ING o los ED que se menciona en la pantalla en su libro. Ok, ambas. Díaz Odalis. Presente. A ver, me hice acordar del nombre Odalis. Odalis y los compañeritos, compañeritas de este grado, ¿no? Yo les había pedido una tarea en la cual debían poner la fecha. No la pusieron. Solamente Odalis y Valeria y dos más personas tengo que han puesto la fecha. No tienen la fecha, entonces póngale la fecha, ¿sí? Me refiero es al cuaderno donde usted puso el párrafo, ese párrafo de seis líneas me parece que era. No pusieron la fecha, entonces póngale la fecha, ¿no? No se olvide, póngale la fecha, ¿sí? Me acordé de Odalis. Ok, Odalis. Seguimos más abajito. Seguimos, seguimos la hojita, permítame. Ahí está. Siga Odalis. El participio al phrase. Odalis. Presentación. Siga. El participio al phrase. A participio al phrase function as an adjective or adverb in a sentence. Lo mismo que estaba anteriormente, ¿no? Ya. Ahora, siga más abajito. When, siga. Use this note. When. When the participio al phrase comes before the world now, it can cause confusion. Confusion. Ajá. Determine which sentence is correct and explained why. Dice, cuando la frase participio, digamos, yo me confundo con el prepositional phrase es otra cosa. La frase de participio, o sea, E-D-O-I-N-G, comes before the wrong noun, ¿no? Cuando viene antes del sustantivo equivocadamente. It can cause confusion. Nos puede causar confusión. Determine which sentence is correct and explained why. Determine qué oración es correcta. ¿Por qué? Dice así. Ayúdeme, Dulce María. Getting bored, siga. Getting bored. Getting bored. Doing to the main speak of Kate's Taiwan. He is talking about her people and praying. Ya. Aquí tenemos Kate. Es el nombre de una persona, en este caso el esposo. ¿Sí? Porque acá abajo dice Kate's wife. Entonces dice, la esposa de Kate. Entonces asumimos que Kate es el esposo, ¿no? Entonces dice, getting bored during the length. Al aburrirse durante la conferencia de mucho tiempo, ¿no? Muy larga la conferencia. Kate saw, él vio a su esposa. ¿Cierto? Entonces, Kate es el esposo. Vio a su esposa, ¿qué cosa? Take out her cell phone. Sacar el celular. And play games. Pero aquí dice so. Mire, mire, aquí dice so. Este verbo so, aquí con esta flechita, mire. Es el pasado de qué. ¿Quién me dice? A ver, rapidito, rapidito. ¿Quién me dice el pasado de? De, 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 de. So dice. El pasado de. Ayúdeme en la sala. ¿Quién me ayuda? Es el pasado de qué verbo. So. ¿De dónde viene el so? A ver. Ayúdeme. Sí. ¿Cierto? Sí. Sí, Kiche. Ya me acordé. Tú sí era, ¿no? Tú. Sí. Luego teníamos sí. Luego teníamos sis. So, luego teníamos sin, y no existe el ING, ¿no? Si es que es en futuro, sí puede usar sin, pero sin, sin, no, no se utiliza. Entonces, el verbo ver, pues, ¿no? El verbo ver, so, es el pasado de sí, ¿ya? Como está en pasado, vio a su esposa sacar el celular y jugar, dice. Pero acá dice. Getting bored during the lengthy speech, Kate's wife took out, see her cell phone, and play games. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ella sacó el celular, take out, ¿no? ¿De dónde viene took out? ¿De dónde viene took out? De take, ¿no es cierto? Take took taken. Y luego dice played. ¿Cuál es correcta? ¿Cuál es incorrecta? Veamos. Valeria. ¿Me ayuda, Valeria? ¿Cuál dice usted que es correcta? La de arriba. Usted tiene dos oraciones. Getting bored during the lengthy speech es lo mismo. Getting bored during the lengthy speech. Abajo. Kate's, I say, Kate saw, o Kate's wife took out. ¿Cuál es correcta? ¿La de arriba o la de abajo? Kate's wife. Le ponemos correcta. Kate's wife. ¿Esta? ¿O le ponemos correcta? La segunda, Kate's wife. La segunda es correcta. A ver, veamos, veamos. Ya, usted me dice la segunda es correcta. Así o sea. Y esta es incorrecta, ¿no es cierto? Veamos, veamos. A ver, Valeria, veamos si me saca el 10. ¿Qué es correcta? ¿Qué es correcta? Bien, bien, bien. Muy bien, Valeria. Acertó. Sacó el 10. Entonces, mire, la primera está incorrecta. No, sí, sí, sí. El verbo, mire, está, take out. Sería más, sería directo, ¿no? Kate saw, no. Kate's wife, o simplemente, ¿no? She took out her cell phone and played games. O his wife took out her cell phone and played games, ¿no? Listo, vamos al siguiente. Este ya, este es del otro gráfico. Ya, listo, aquí tenemos. Complete. Complete. Present participle o past participle. ¿Listos? Veamos, ¿cómo nos va? Permítame, si estamos a tiempito todavía. Un minuto tenemos. A ver. Dice así, ¿no? The man always wears a great jacket. He leaves upstairs from me. Filling the blanks with the participial phrases. The man always wearing a great jacket leaves upstairs from me. La número dos. Listos con su suero. Complete. Complete. Megan hurried over to assist the victims she had witnessed the accident only seconds before. Lo correcto es. Having witnessed the accident only seconds before, Megan hurried over to assist the victims. Complete. Having witnessed the accident only seconds before, Megan hurried over to assist the victims. Megan se apresuró a ayudar a las víctimas. ¿Sofía recién llega o qué pasó, Sofía? Sofía Naranjo. De pronto se salió Sofía Naranjo. ¿Me contesta Sofía? ¿Sofía? ¿Sofía? Present.